¿Qué es la Asociación Nacional de la Comenball? Una gran iniciativa de la Comenball, poder ayudar a todas las asociaciones nacionales en temas de formación siempre es fundamental. En este caso, en este módulo, en temas relacionados con el derecho del fútbol, con temas legales, es sin duda algo muy apreciado y para nosotros es un placer estar aquí y compartir con las 10 asociaciones nacionales de la Comenball. Hubo un tiempo en el que las cuestiones legales no eran un punto central en las relaciones futbolísticas. Hoy en día, tomando en cuenta el nivel económico de nuestro deporte, la globalización del mismo y factores de todo tipo, comerciales, factores de impuestos, factores puramente laborales, el conocimiento de todo ello es muy importante para las personas que dirigen las federaciones, las asociaciones nacionales de la Comenball y también para sus abogados. ¡Gracias!